Amigas, amigos de Mundo Ecuestre, placer enorme como cada sábado del reencuentro. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Esaú, buenos días a toda la audiencia. Y sí, como ya es un clásico, estamos comenzando con todos los deportes de a caballo. Compartimos los avances. Todo lo que sucedió y sucederá en los hipódromos de Las Piedras y Maroñas. Nos fuimos al remate de Aras Rapetti. Marcha de caballos criollos en Minas, departamento de La Valleja. Nos fuimos a Florida. 3 de junio, hipódromo Irineo Leguizamo. Mauricio Larregui sigue recorriendo el país con su informe cultural y turístico. Gran partido, se viene, Rosés se viene, JC. 11 estilos distintos, diferentes, al servicio de un juego histórico. Incontenible el equipo de Rosés, máximo. Recibe la pelota, se adelanta. Enorme chance de gol, tiró. Impresionante. La tajada del blanco Sauvignon de Rosés. Abrió para Rosado, logra colocar en dirección de Rosado Dulce. Viene el remate al arco y gol. Gol, golazo. Una victoria categórica, un triunfo electrizante de vinos Rosés. El sabor de lo natural. Vos te moves, nosotros también. Llegó Maroñas Móvil, la aplicación más completa. Descargala gratis desde tu dispositivo. Tu hipódromo se mueve con vos. Y comenzamos este bloque con todo lo que sucedió en el Hipódromo Nacional de Maroñas, la fecha de los campeones. Así es, donde ya estamos disfrutando entonces lo que fueron cada una de las competencias. Comenzamos con la octava carrera, el clásico Campeones Classic. Sobre 2.000 metros, vemos la competencia. Van a enfrentar los últimos 350 metros finales. El número 2, descocado, medio cuerpo. Entra lo sigue, Monje Negro. Y siete por los dos, el seis. Don Carrasco al frente. El número 2, descocado. Arrigo delante, los 50 metros finales. La cabeza sobre Monje Negro, que hiciste. Y antes de escuchar, cabeza, cabeza. ¡Descocado el pescuenzo de ventaja! ¡Incruzaron el disco! Y se impuso Descocado. En segundo lugar, Monje Negro. Tercero, Don Carrasco. Pasamos a la novena competencia. El clásico Campeones Juveniles Files. Sobre 1.400 metros, aquí está la carrera. En los últimos 300 metros, viene haciendo medio correr el 1. Electrónica adelante. Varios cuerpos de ventaja. La sigue por fuera, La Marea. Tercera abierta, Soy Atractiva. En los últimos 120 metros. Viene a voluntad Electrónica, pero trae varios cuerpos. En los últimos 40 metros, el 1. Electrónica gana el clásico Campeones Juveniles Files. ¡Y cruzaron el disco! Y se impuso Electrónica. En segundo lugar, La Marea. Tercero, Cambacuá. Pasamos a la décima competencia. El clásico Campeones Juveniles sobre 1.400 metros. Vemos la carrera. Al frente, el número uno, Eclético. Bien ceñido al baño interior. Sacó cuatro cuerpos y medio de ventaja. A 1.10.21. Los primeros 1.200 van a enfrentar los últimos 120 metros. Files, el número uno, Eclético. Mantiene diferencias. ¡Apreciable! ¡Y cruzaron el disco! Se impuso Eclético. Segundo lugar, The Broad. Y tercero, British Auténtico. Y durante esta jornada, aquí en el Hipódromo Nacional de Maroñas, la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Uruguay realizó un agasajo para autoridades y propietarios que asistieron al evento. Estamos muy contentos porque sin duda fue un evento muy bueno, como hubo unas carreras, como hubo una cantidad de gente que ha llevado al Hipódromo, con nuestra fiesta que ha sido buenísima, con más de 200 y pico de personas acá arriba. Y bueno, un año más, el tercero que estamos organizando nosotros, a pesar de que ya Campeones lleva 11 años continuos, apoyando a lo que es la crianza nacional y al E. de Valle Nacional, por sobre todas las cosas. Y muchos premios realmente abultados, ¿no? Se repartieron 330 mil dólares en premios, en los 7 clásicos que nosotros armamos. Y bueno, y aquí en la fiesta después hay sorteos, con todos los sponsors que sorteamos, porque es una fiesta en familia, porque es lo que se busca, o sea, que el tour genere el encuentro de la familia, y bueno, y esta jornada es espectacular justamente para eso. Dejamos el tour, damos vuelta a la página y nos vamos con el informe cultural y turístico de la mano de Mauricio Larregui, que sigue recorriendo el país. Así es, se viene con un interesante informe, que los invitamos a que lo disfruten. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Nos vamos en excursión a vivir la previa del partido Uruguay-Rusia. 23 y 24 de junio visitamos Fraiventos y San Javier, donde disfrutaremos de las costumbres típicas de esta colonia rusa en nuestro país. ¡Acompáñennos! En un entorno totalmente natural, a 3 kilómetros de la ciudad de Paso de los Toros, se encuentra La Posta de LUM, una propuesta de descanso y contacto con la naturaleza, con cabañas totalmente equipadas y dos piscinas para disfrutar. Estamos en el ex frigorífico Anglo. Este es uno de los lugares que el próximo 23 y 24 de junio vamos a estar visitando con la excursión que tenemos armada para ustedes. Vamos a visitar la capital del departamento de Río Negro y además nos vamos a palpitar la previa del partido Uruguay-Rusia a la colonia rusa San Javier. Recuerden, si quieren participar de esta excursión, comuníquense con nosotros. Ahora seguimos disfrutando más del turismo nacional aquí en Mundo Ecuestre. Bueno, es un gusto recibirlos acá en este edificio fantástico, ¿no? Porque además se ha minestizado entre lo que es el patrimonio cultural-industrial de la humanidad, ahora que es el sitio de nuestro ex frigorífico Anglo, con toda esta modernidad y funcionalidad que tiene el edificio, ¿no? Entonces yo decía, y a veces yo se emploma a los muchachos de acá, ustedes si en este edificio no estudian es porque no quieren, porque realmente es realmente fabuloso, tú lo has visto. Y bueno, y ahora tenemos ya casi 400 estudiantes en las disciplinas que ya se están desarrollando. Casi estamos prontos a armar un circuito turístico patrimonial que comprenda Colonia, el Geoparque de Flores, Trinidad y el Anglo-Noy. O sea que ya estamos pensando en armar circuitos patrimonial, patrimonial, de turismo patrimonial, con nuestros vecinos del Corredor de los Pájaros Pintados, en este caso Colonia, pero también triangulando con el Departamento de Flores. Pero aún eso, sin llegar todavía a eso, hemos notado un crecimiento muy importante en la afluencia de turistas. Ni que hablar de nuestro país, a poco se tuvo conocimiento de este hecho y se comenzó a difundir en el ámbito nacional, también en lo regional y también, y eso es lo más llamativo, que nos ha obligado a tener informantes turísticos, bilingües, con turistas y visitantes del viejo continente. Bueno, nosotros estamos realmente muy conformes de este proceso. Ya lleva unos tres años desde que, bueno, una expresión, una convicción mucho más fuerte de cada Intendencia, firmando un convenio con el Ministerio de Turismo, luego incorporándose incluso Carmelo, desde Colonia. Y realmente, en varios aspectos, el trabajar a escala regional no quiere decir que uno no tenga su individualidad como destino turístico, incluso dentro de Río Negro, nosotros tenemos distintas propuestas y distintos lugares, bueno, con sus actores, pero obviamente que es otra cosa el trabajo integrado, porque son propuestas complementarias, porque las que tenemos en común las potenciamos de otra forma. Por ejemplo, el producto pesca deportiva, que no solamente es común al corredor, sino también que hay un proyecto que se está trabajando junto con Argentina para la pesca deportiva en el río Uruguay. Nos da otra escala para plantear ciertas, bueno, complejidades o posibilidades de desarrollo que sería muy difícil abordar en forma individual. Nos vamos en excursión a vivir la previa del partido Uruguay-Rusia. 23 y 24 de junio visitamos Fraiventos y San Javier, donde disfrutaremos de las costumbres típicas de esta colonia rusa en nuestro país. ¡Acompáñennos! En un entorno totalmente natural, a 3 kilómetros de la ciudad de Paso de los Toros, se encuentra La Posta de LUM, una propuesta de descanso y contacto con la naturaleza, con cabañas totalmente equipadas y dos piscinas para disfrutar. ¿Vos te moves? Nosotros también. Llegó Maroñas Móvil, la aplicación más completa. Descargala gratis desde tu dispositivo. Tu hipódromo se mueve con vos. Llega el momento de hacer la pausa. Ya volvemos con más Mundo Ecuestre.